La contaminación en los ríos de la ciudad de Colombia Hoy nuestro informe especial es sobre el río Medellín Un afluente que luce abogado por el vertimiento de químicos A pesar de la millonaria inversión para cuidarlo Cristalino, puro y lleno de vida Así luce el río Medellín en cercanías al alto de San Miguel en Caldas Antioquia En esta zona de reserva natural nace el principal afluente del Valle de Aburrá Pero su cauce llena de oxígeno y libre de contaminaciones de pocos kilómetros Aguas abajo aparecen los primeros caceridos y con ellos comienza el progresivo deterioro Más adelante después de cruzar por los municipios de La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado El río llega a Medellín En varios puntos esta escena es el pan de cada día De manera irresponsable cientos de ciudadanos lo utilizan como botadero de escombros y de basuras Pero aún así en el río Medellín aún hay vida Gracias a esta planta inaugurada hace 14 años Los olores que tanto incomodaban a los paisas desaparecieron casi por completo Todos recordamos antes del año 2000, antes de que entrara esta planta en operación Sobre todo en la época de verano A la planta San Fernando ingresan por segundo 1.300 litros de agua Cada gota recibe en promedio de tratamiento 8 horas antes de llegar al cauce del río Medellín Pero el esfuerzo es insuficiente si la ciudadanía no pone de su parte Hay un hecho que preocupa y que se ha vuelto recurrente El vertimiento de químicos, colorantes y desechos industriales Las autoridades prendieron las alarmas y ahora la vigilancia es mayor También las sanciones Son sanciones pedagógicas o económicas de acuerdo a diferentes aspectos El área metropolitana, la máxima autoridad ambiental cuenta con este vehículo Se trata de la unidad de atención de emergencias ambientales Que tiene entre sus prioridades el monitoreo del río El plan de saneamiento del río Medellín se gestó desde hace más de 50 años Todavía falta camino por recorrer Pero los primeros pasos han hecho posible que este afluente sea parte de la sociedad antioqueña El río Medellín nace, crece, vive, agoniza, pero no muere Por el contrario, recobra su vitalidad y al final de su recorrido Cuando cambia su nombre por el del río Porce Se convierte en fuente de energía fundamental para la interconexión nacional Pues hay que salvar el río Medellín ¡Gracias!